¡Cayó la luna! ¡Cayó la luna! ¡En medio de la plaza! ¡Cayó la luna! ¡Listo! ¡Cuatro pedazos y tú eres una! ¡Corre una liebre! 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 ¡Corre el galgo que la detiene! ¡Corre una liebre! ¡Corre una liebre! que robamos, que te acuerdes de los gritos, sin el pueblo, son tigianos. No, sin el pueblo, son tigianos. Si quieres saberlo, virgen, si quieres saberlo, virgen, que me ha mandado a rotar, la culpa la tiene los quintos, que yo ya me iba a acostar, la culpa la tiene los quintos, que yo ya me iba a acostar. Que yo ya me iba a acostar, la culpa la tiene los quintos, que yo ya me iba a acostar, la culpa la tiene los quintos, que yo ya me iba a acostar. ¡Gracias!